Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales Porque la pulga es el rey, que lindo eres tu, el es mi bebe, el bichito siu siu Caramelo de chocolate, la pulga es así, me han metido a todos los rivales Porque la pulga es así, balos de oro y finales